Pues quien sabe y mucho de transiciones, Victoria Prego, un referente del periodismo en la actualidad, pero también, como decimos, de la transición. Y aquí en Televisión Española, en el canal 24 horas, se emite una serie de reportajes suyos sobre el inicio de la democracia. Victoria, buenos días. La transición no se entiende sin Suárez. No, no, claro que no. Es decir, es que él fue el artífice, hombre, uno de los artífices, pero de los pocos artífices de la transición política española. Sí, sí. Victoria. No, perdona, continúa, continúa. No, no, que él no ha hecho las cosas como se hicieron. No fue fácil, pero necesitaba una persona con tres características y él lo hizo magníficamente. Has estado, Victoria, en contacto con la familia en los últimos tiempos. ¿Cómo han vivido estos años de enfermedad, de que fuera el primer presidente del gobierno elegido democráticamente desde 1936? No, no, yo no estaba en contacto con los hijos, realmente. Yo estuve en contacto con sus colaboradores durante mucho tiempo, pero con los hijos no estaba en contacto. O sea que me imagino que lo habrán vivido con mucho dolor, porque esa enfermedad es muy terrible. Sí, Victoria, mientras hablamos contigo, estamos repasando algunas de las imágenes de Adolfo Suárez, algunos de los momentos de la transición. ¿Con qué imagen te quedas tú de Adolfo Suárez o con qué imágenes? Porque nos deja varias. Yo me quedo con la imagen de Adolfo Suárez presidiendo el Congreso, vamos, presidiendo no, estando presente en el Congreso de los Diputados cuando se aprueba la Constitución. Esa fue la culminación de su obra. Victoria, ¿y la historia de la España que conocemos hoy sería la misma sin este gran político? No, 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 desde luego que no. La historia de España le debe muchísimo a este hombre. También se lo debe al rey, también a todos los cuatro de Miranda, pero a Adolfo Suárez le debe enormemente lo conseguido. O sea, nuestra entrada en los sistemas democráticos europeos se hizo gracias a Adolfo Suárez y se hizo en paz, no sin muertos, pero en paz. Sí, Victoria, estamos recogiendo un poco también esos momentos importantes de Adolfo Suárez, pero también Adolfo Suárez cometería algún error. ¿Qué error destacarías tú, si es que tiene alguno en su historia política? Hombre, yo creo que un error grave fue el famoso café para todos. Es decir, el ceder a las reivindicaciones andaluzas para hacer un estatuto como el catalán o como el vasco y de ahí abrir la puerta a todos los estatutos de las autonomías, yo creo que ha complicado extraordinariamente la historia de España. Y bueno, ahora mismo lo vemos, ¿no? Y yo creo que eso fue un error porque no se calibró bien la descentralización en sus justos términos. Al hilo de la pregunta que te hacíamos antes, Victoria, ¿crees que ha sido tratado como político justamente Adolfo Suárez, que tendrá su lugar justo en la historia de este país? Sí, tendrá su lugar justo en la historia de este país, porque no fue tratado adecuadamente o justamente en los primeros tiempos, cuando su retirada, cuando el CDS, y desde luego cuando los últimos tiempos de UCD. Pero andando los años, el juicio sobre Adolfo Suárez se ha ido equilibrando y yo creo que tendrá un juicio justo y desde luego honroso. Victoria, una pregunta más. ¿Cómo gestionaría Adolfo Suárez el actual contexto político, por ejemplo, de tensiones territoriales, desafección política y falta de liderazgo, por ejemplo? Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Este es un escenario tan distinto del que él vivió. Él vivió un escenario en el que todo estaba muy mal y muy complicado, pero el futuro era prometedor. Se planteaba una perspectiva de éxito, pero en este momento no es así. Yo no sé cómo lo gestionaría esto. Supongo que hubo muchas dificultades como todo el mundo. Aunque yo creo que él hablaría e intentaría llegar a acuerdos, pero la situación ha llegado a un punto en el que yo creo que ni Adolfo Suárez podría resolverlo. Bueno, pues Victoria Prego, muchísimas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. En un día en el que hemos conocido esa noticia impactante que nos entristece a todos si es que el desenlace de la enfermedad de Adolfo Suárez es inminente. Gracias. Gracias.